Tus ojos, Julio Flores, ojos indefinibles, ojos grandes, como el cielo y el mar hondos y puros, ojos como la selva de los Andes, misteriosos, fantásticos y oscuros, ojos en cuyas místicas ojeras se ve el rostro de incógnitos pesares, cual se ve en la aridez de las riberas la huella de las ondas de los mares, miradme con amor eternamente ojos de melancólicas pupilas, ojos que semejáis bajo su frente pozos de aguas profundas y tranquilas, miradme con amor ojos divinos que adornáis como sol en su cabeza y encima de sus labios purpurinos parecéis dos abismos de tristeza, miradme con amor fulgidos ojos y cuando muera yo que os amo tanto, verted sobre mis lívidos despojos el dulce manantial de vuestro llanto.